El mensaje de hoy se llama Jesús el Rey Es la semana de sufrimiento para nuestro amado Salvador Jesucristo Ahora bien, antes de empezar a hablar sobre el sufrimiento del Salvador Hay que reconocer que el sufrimiento de Cristo no se limita a esta semana Toda la vida de Jesús fue una vida de sufrimiento Él estudia su ministerio y verás que tenía un sinfín de enemigos ¿Dónde quiere que Jesús iba? Había fariseos, saluceos, teólogos liberales Había gente tachándole de todo, menospreciándole Entonces no es simplemente la única semana de sufrimiento No es la semana de la pasión, sino toda su vida fue una semana, una vida de sufrimiento ¿Os acordáis por ejemplo cuando Jesús nace? ¿Qué hace el Rey Herodes? Quiere lincharle, porque él oye que ha nacido el Rey de los judíos Y pues Herodes dice, pues cuando lo habéis encontrado, al Rey de los judíos Venid hacia mí y yo iré para adorarle Claro, adorarle, cortarle la cabeza al pobre, ¿no? Entonces Jesús desde el momento que nace Está puesto bajo esta palabra De sufrimiento, pasión Hay un precioso catecismo Llamado el Catecismo de Heidelberg De Heidelberg es una joya de la fe protestante Podéis descargarlo gratis, online El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente en la respuesta 37 Dice Todo el tiempo que en este mundo Cristo vivió Y especialmente al fin de su vida Sostenía el Señor en cuerpo y en el alma La hirma de Dios contra el pecado de todo el género humano Es decir, toda la vida de Jesús No simplemente esta semana Sino toda su vida Es una vida de sufrimiento Pero hoy Vamos a enfocarnos concretamente en esta semana de la pasión Sin olvidarnos De que toda la semana fue Toda la vida fue Una vida de sufrimiento Pues con esto en mente Vamos a ver la Biblia No en el primero de Pedro Sino en Mateo Mateo capítulo 21 Y hoy vamos a predicar No de un versículo Sino de 17 versículos Así que esperamos salir hoy a las 7 y media Mateo 21 Algunos están viendo No sé por qué se ríen Estoy hablando de serie Mateo 21 Si alguien quisiera leer la voz alta La del 1 al 17 Mateo 21 Del 1 al 17 Y luego vamos a ir explicando De lo que se trata este pasaje Mateo 21 Del 1 al 17 Cuando se acercaron a Jerusalén Y vinieron a B Pajé Al goce de los amigos Jesús envió dos discípulos Diciéndoles Id a la aldea que está en frente de vosotros Y luego hallaréis Una asma atada Y un pollino con ella Les atadla Y traérmelo Y si alguien os dijere algo Decid El Señor los necesita Y luego los enviará Todo esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Cuando dijo Decida a la hija de Sion He aquí Tu rey viene a ti Manso Y sentado sobre un asma Sobre un pollino Hijo de animal De carga Y los discípulos fueron E hicieron como Jesús Les mandó Y trajeron el asma Y el pollino Y pusieron sobre ellos Sus mantos Y él se sentó encima Y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros Portaban ramas De rotárbaras Y las tendían en el camino Y la gente que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana al hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en las alturas Cuando entró él En Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De la sabedad de Galilea Y entró Jesús En el templo de Dios Y echó fuera A todos los que vendían Y compraban En el templo Y volcó las mensas De los campistas Y las sillas De los que vendían palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros La habéis hecho Cueva de la trama Y vinieron a él En el templo De Ciegos y Copas Y los salió Pero a los principales Sacerdotes Y las privas Viendo las maravillas Cacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Diciendo Osana al hijo de David Se indignaron Y le dijeron ¿Oye lo que vos dices? Y Jesús les dijo Sí Nunca leíste De la boca De los niños Y de los que mandan Perfeccionaste La alabanza Y dejándolos Salió fuera De la ciudad A Betamio Y puso allí Excelente Excelente Bien leído Muy bien Mateo entonces Está escribiendo Su evangelio Para los judíos Convertidos a cristianismo No sabemos exactamente En que fecha Escribe el libro Sabemos que es La segunda parte Del primer siglo Pero no conocemos A la iglesia Destinataria No sabemos Cual iglesia fue Pero entendemos Que eran judíos Convertidos a cristianismo Porque en este evangelio Mateo No tiene por qué Explicar Las tradiciones judías Por ejemplo Si tú lees el evangelio De Marcos Que está escrito Para un público Romano Gentil Cuando Marcos Habla de una costumbre judía Enseguida Explica De lo que va La costumbre O si hay una palabra En arameo Marcos enseguida Traduce la expresión Del arameo Al griego Para que la gente romana Gentil Entienda la expresión En Mateo Sin embargo Esto no sucede Cuando él habla De una determinada Costumbre judía No explica nada Y tampoco Traduce frases Del arameo Por lo tanto Entendemos que Los recipientes De la carta Entendían todo El trasfondo Contexto judío Por lo tanto Es una carta Enviada A judíos Convertidos a cristianismo En alguna ciudad Del imperio romano Hay debates En cuanto A la identidad De esta ciudad Pero A grandes rasgos No lo sabemos Posiblemente Antioquía Pero no lo sabemos A ciencia cierta Y el gran Y lo conductor Del libro Entonces Puesto que Él está escribiendo Para los judíos Convertidos al cristianismo Es el siguiente Que Jesús de Nazaret Es El cumplimiento De las profecías Mesiánicas Del antiguo pacto Y toda la Carta Todo el evangelio De Mateo Gira en torno A este tema Jesús es el Mesías Profetizado por el antiguo pacto Y una de las frases Más comunes Que vas a leer En Mateo Un montón de veces Que se repite Cada dos por tres Es la siguiente frase Y esto Sucedió Para que Si cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo XYZ Independientemente Del capítulo Que sea Mateo está Una y otra vez Citando El antiguo testamento Os doy un ejemplo De esto Acabo de aludir A la matanza De Belén Cuando Herodes Al nacer De Mesías Quiso matar A Jesús Y por lo tanto Herodes Que hace Todos los niños Con menos de dos años En Belén Ejecutados En el nombre De Herodes Esto será La matanza En Belén Y enseguida Mateo nos dice En Mateo 2 Versículo 17 Esto sucedió Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Voz fue oída En Ramá Grande lamentación Lloro Y gemido Raquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque perecieron Mientras Se da la matanza En Belén Jesús está Escondido En Egipto José El esposo De María Y María La madre del Señor Se esconden En Egipto Y de nuevo Mateo dice En Mateo 2 15 Esto sucedió Para que se cumpliese Lo que dijo El Señor Por el profeta Cuando dijo De Egipto Llamé A mi hijo Y estamos apenas En el segundo capítulo Del libro de Mateo Entonces el versículo Tal vez más importante De la carta de Mateo Es Mateo 5 Versículo 17 Que dice lo siguiente No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Anular Cancelar Desechar No He venido Para cumplir Versículo Clave Para entender La teología De Mateo Mateo Entonces en este libro Quiere enseñarnos Que Jesús es el Mesías Es el Rey De Israel Y hoy vamos a dividir El pasaje Que tenemos Delante de nosotros En los siguientes Cinco puntos Sobre el reinado Y la realeza De Jesús Punto uno Cristo Rey de los gentiles Versículos uno Al siete Cristo Rey de los gentiles Del uno Al siete Dos Cristo Rey De Israel Cristo Rey De Israel Versículos ocho Al once Punto número tres Cristo Rey Del templo Cristo Rey Del templo Versículos doce Al trece Cuatro Cristo Rey De la naturaleza Rey De la naturaleza Versículo catorce Y finalmente Quinto punto Cristo Rey De reyes Cristo Rey De reyes Versículos quince Al diecisiete Repito rápidamente Uno Cristo Rey De los gentiles Dos Cristo Rey De Israel Tres Cristo Rey Del templo Cuatro Cristo Rey De la naturaleza Y cinco Cristo El rey De reyes A veces Leemos este texto Con ojos sentibles Somos seres Del siglo veintiuno Algunos Incluso aquí Hoy mismo Sentados Habéis nacido En pleno siglo veintiuno Nosotros que somos Más mayores Hemos nacido en el siglo Pasado Somos del siglo Y de los gentiles Mateo veintiuno Versículos uno Al siete Aquí No vamos a leerlo todo Pero simplemente deciros Que lo más importante Aquí es que Cristo Envía dos de sitios Suyos A una aldea cercana Para que busquen A un pollino Jesús Jesús va a entrar En Jerusalén En vez de escoger Un Ferrari Un Mercedes Un Porsche Un BMW BMW Él escoge Un pollino Y dice Dos de sus siglos Entrar en una aldea cercana Coger a un pollino Coger a su madre Una asna Llevarlos para acá Y yo entraré En Jerusalén Montado en un pollino A grandes rasgos Esto es lo que queremos destacar De los primeros siete versículos Muy bien Estamos hablando En primer lugar Sobre Cristo Rey de los sendiles Cuando tú y yo Pensamos en el domingo de Ramos Creo que Hay dos cosas Que enseguida Nos vienen a la mente Ramos Ramos Mucha gente Con ramos Por todos lados Y un pollino Jesús montado en un pollino Por lo menos yo Alguien te dice Uy piensa en domingo de Ramos Enseguida Pienso conceptualmente En Un montón de gente Con ramos Y Jesús montado en un pollino Eso es por lo menos Lo que me pasa a mí Cuando alguien me saca el tema Del domingo de Ramos Y en esta situación Vemos la soberanía de Cristo En toda la situación En todo el episodio Jesús dice A sus discípulos Que vayan a una aldea cercana Que está ahí al lado Para que busquen un pollino Y a su madre Y él dice a sus discípulos Algo impactante Dice Mira chicos Cuando lleguéis ahí Coger los asnos Y si alguien Nos dijera Que estáis haciendo Contestar diciendo No pasa nada El Señor Los necesita Y vais a poder salir De aquella aldea Con el pollino Y la asna Hermanos Importante Que tú quieras Y cuando estás A punto de salir Y te griten ¿Qué haces? Tú dile No pasa nada El Señor Lo necesita Y vas a ver Como le dejan salir Y volver a casa Con su padre Y su padre ¿Verdad? No Esto no va a pasar ¿Cómo van a permitir Que alguien entre Mercadona Cogiendo una pata De gimón Gigantesco Y salga Por la puerta De entrar No pasa nada El Señor Tiene necesidad De esta pata De jamón Como que no No va a pasar ¿Cómo puede Jesús Entonces mandar A dos de sus discípulos A ir a una aldea cercana A coger una asna Que valía pasta Valía dinero Un pollino Que valía dinero Y de repente Los discípulos Cogen a los animales Salen Y dicen No pasa nada El Señor Los necesita Rarito eso Pero vemos aquí El Señor Y yo de Jesucristo Él es Rey Sobre la voluntad Humana Él tiene autoridad Dice Proverbios 21 Versículo 1 Como los repartimientos De las aguas Así está el corazón Del Rey En las manos Del Señor El corazón Del Rey Está en las manos Del Altísimo Y a todo lo que quiere Lo inclina Jesús está en el trono Por lo tanto Cuando Jesús te dice Ves a este pueblo Coger un pollino Podéis coger al pollino Porque Jesús está En el trono Dice Salmo 115 Versículo 3 Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho En las últimas predicaciones Que hemos dado aquí Desde el púlpito De 1 de Pedro En las últimas Dos semanas Hemos citado Un versículo Dos veces Juan 5 21 Donde Jesús dice Así como el Padre Levanta a los muertos Él ha dado vida A su Hijo Y el Hijo A los que quiere Da vida Jesús es soberano Jesús está en el trono Los hombres de la otra aldea No están en el trono Jesús dice Podéis entrar en el pueblo Podéis entrar en el pueblo Coger al pollino Y vuelvo a volver a mí Va a cumplir Sí o sí Porque Jesús lo ha dicho Porque su promesa No puede fallar Así que este incidente Del pollino Es bien interesante Es difícil de entender Pensamos que una de las razones Por las que los hombres Permitieron que los discípulos Llevasen al asna Y al pollino Fue tal vez Porque habían sido seguidores de Cristo Es posible Que conociesen A los discípulos Y por lo tanto Eran generosos Pues si el Señor Jesús Necesita Pues al asna Un pollino Pues ánimo Adelante Podéis llevarlo Para allá Pero quiero que veáis En la soberanía Y el gobierno de Jesucristo En todas estas cosas Aquí tenemos un pollino Nadie sabe Cómo se llama el pollino Ningún erudito bíblico Pero tampoco conoce La identidad de la aldea No sabemos Cómo se llama la aldea A dónde fueron los discípulos Entonces hermanos Fijaros en la soberanía de Dios Dios no es simplemente soberano Sobre los grandes gobernantes De la Unión Europea O del Reino Unido Dios es soberano En aldeas insignificantes Sin nombre Sobre pollinos Que no tienen nombre Hay un pollino insignificante En una aldea insignificante Dios sigue cumpliendo Sus propósitos En pollinos insignificantes Y aldeas insignificantes Nuestro Dios Es el Rey Del polvo ¿Os acordáis el día Que les puse en mis estaciones? Si miráis cuidadosamente Hermanos Hay como polvo Floteando aquí Por el aire Por eso muchos de vosotros En esta mañana Estáis estornulando Por el tema de la alegría Hay cosas invisibles Ahí está la soberanía Del Señor también Dios es tan grande Tan poderoso Cristo reina Sobre todas las cosas Incluso sobre pollinos Y aldeas insignificantes Queridos hermanos Aquel pollino Fue predestinado Desde antes de la fundación Del mundo Para estar ahí Aquella tarde En aquella aldea Así Soberano Y poderoso Es el Señor Hasta los pollinos Tienen su fecha De nacimiento Decretada por el Señor Cuanto más Los hijos de los hombres Aquí entonces queridos Aprendemos un buen principio Evangelico Primero Dios Soberano Glorioso Magnífico Su plan Se va a ocurrir Si o si Pero también Vemos la generosidad De la gente De la aldea Una persona Convertida al Señor Es una persona Generosa Es una persona Que ofrece Su asna Ofrece Su pollino No estamos simplemente Hablando de cosas De dinero De cosas materiales A veces Enseguida Cuando pensamos En ofrendar a Dios En ser generosos Pensamos en dinero Están pidiendo dinero Y hoy en mi casa Que nos da miedo Predicar sobre dinero Porque hay tantos abusos En el mundo Hispano Sobre todo Escuchamos cosas Terribles Pero Más allá De lo material El creyente Es llamado A Ofrecerse a sí mismo ¿Os acordáis La semana pasada Cuando llegamos A finales del estudio Y hablamos Sobre los Sacrificios Espirituales Aceptables a Dios Y nombramos Varios Sacrificios Y un versículo Que citamos Fue en Romanos 12 Versículo 1 Que dice Lo siguiente Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros Cuerpos En sacrificio Vivo Porque esto es Bueno y agradable Delante del Señor Entonces nosotros mismos Tenemos que llegar a ser Sacrificios Para la gloria Del Señor Ofrendamos a Dios Todo lo que tenemos Porque hemos recibido Todo de Él Hay un querido pastor En Barcelona Que amamos mucho David Barceló Y Él dijo Lo siguiente No ofrendes Para que Dios Te dé Ofrenda Porque Dios Ya te ha dado Repito No ofrendes Para que Dios Te dé Hoy en día Te van a predicar Si tú ofrendes Diez mil euros El Señor Te va a doler Cien mil euros Esa es corrupción No ofrendes Para que Dios Te dé Ofrenda Porque Dios Ya te ha dado Somos llamados Entonces A ser generosos Davidosos Como bueno Muchos de vosotros Ya habéis manifestado ¿No? Cuidando a los hermanos De Murcia Cogiéndonos nosotros También con tanto cariño Ahora bien Más allá del principio De generosidad De permitir que el Señor Lleve las cosas Porque precisamente Jesús Escoge A un pollino Y ha seguido De redes Como gentiles Sin ojos Huríos Como que vemos Todo distorsionado Y no conseguimos Entender el pasaje ¿Por qué precisamente Un pollino? Pues si Vosotros Conocéis El artículo Testamento Sabéis que Una profecía Mesiánica Clave Donde dice Textualmente Que el Mesías Va a entrar En Jerusalén Montado En Un pollino Y la frase Que tenemos en mente Se encuentra En Zacarías 9 Versículo 9 Una frase Redactada 500 años Antes De la venida Del Señor Y es Zacarías 9 9 No lo vamos a Bueno Lo podéis apuntar No lo vamos a leer Pero es Zacarías 9 Versículo 9 Y luego El siguiente Versículo El 10 Habla del reinado Universal Del Mesías Dice Zacarías 9 El siguiente Hablará paz A las naciones Y su señorío Será de mar A mar Desde el río Hasta los Pines de la tierra Es decir Es decir Jesús aposta Escoge a un pollino Pensando en el cumplimiento De Zacarías 9 Versículos 9 Y 10 Y Jesús Monta en un pollino Y según la profecía De Zacarías Esto Tiene Implicaciones Universales Globales Cristo Es el rey Sobre todo La tierra Dios había dicho Abraham En el principio En Génesis 22 18 Abraham Por tu simiente Todas las naciones Serán Bendecidas Y Pablo nos explica En Gálatas 3 Que aquella simiente Tiene un nombre Se llama Jesucristo Jesús entonces Es rey Sobre los gentiles De mar A mar Y no perder de vista Que cuando él entra Montado en un pollino No es por casualidad Él Al entrar en un pollino Está proclamando Su reinado Universal Sobre los gentiles Y simultáneamente Está proclamando paz Si tú querías Declarar guerra En la época de Jesús Tenías que Entrar en una ciudad No montada en un pollino Sino montada En un caballo blanco Caballo blanco Simboliza guerra Vengo a hacer guerra Y aquel día Cuando entró Jesús En Jerusalén Los soldados De Roma Habrían visto Al Señor Jesús Montado en un pollino Pero al ver A Jesús Montado en un pollino No iba a ir Hacia Pilato Para decir Aquí tenemos Un revolucionario Hay que salir Y pelear con él No Ven a Jesús Montado en un pollino Viene Un sol de paz Misericordia Perdón Entonces Amados hermanos Aquí Hay que resaltar La diferencia Entre la primera Venida del Señor En son de paz Misericordia Perdón Evangelio Y la segunda Venida de Cristo Cristo Cuando vuelve Por segunda vez No va a volver Montado en un pollino Dice la profecía De Apocalipsis Capítulo 19 Justo a finales De la Biblia Apocalipsis 19 Versículo 11 En adelante Se habla de la segunda Venida de Cristo Y ya no volverá Montado en ningún pollino Dice Apocalipsis 19 11 Entonces yo Juan Vi el cielo abierto He aquí un caballo Blanco No un pollino Un caballo Blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel Y verdadero Y con justicia Juzga Y pelea Y sus ojos Eran como llama De fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre Escrito que ninguno Conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre es El Verbo De Dios Y los ejércitos Celestiales Vestidos de lino Finísimo Blanco y limpio Les seguían En caballos Blancos De su boca Sale una espada Aguda Para herir con ella Las naciones Y él Las elegirá Con bala De hierro Y él Pisa el lagar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey De reyes Señor De señores Amados hermanos Gracias al Evangelio Cristo ha venido En nuestras vidas En son de paz Ha venido montando Un pollino En son de paz Misericordia Perdón Si tú no estás En Cristo En esta mañana Todavía hay tiempo Cristo viene hoy Montado en un pollino Proclamando paz A través del Evangelio Pero si no eres del Señor Y endureces tu corazón En contra de él Pues tiembla Tiembla Los que no Son seguidores Del Rey de Cristo Del Rey Cristo Espantados Porque él vuelve Montado en un caballo Blanco Para herir A los enemigos De Dios El tiempo Se acerca Cristo viene pronto Si no estás en él Es ahora Te desafelte de tus armas En contra del Rey Jesús Y doblegarte a él Pidiéndole salvación Sálvame Señor Hoy Es el día aceptable Clama al Señor Y él tendrá misericordia De ti Él viene hoy Montado en un pollino Pero se acerca el día En el cual El arrepentimiento Ya no será posible Cristo Rey de los gentiles Es Cristo Rey de las naciones Pasamos al segundo punto Que Cristo es el Rey de Israel Vamos a ver del 8 Al 11 Si alguien quisiera ver Vosaltar Del 8 al 11 Capítulo 21 Y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y otros cortaban Ramas de los árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Hosanna Al hijo de David Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En las alturas Cuando entró En Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galileo Muy bien La gente está emocionada Ven a Jesús Montado en un pollino El pueblo Conoce el Antiguo Desde chiquititos Hosanna Enseñaban a sus niños A aprender Muchos libros De la Biblia De memoria Entonces Ellos ven a Jesús Montado en un pollino Conocen el texto De Zacarías 9, 9 a 10 Desde chiquititos Entienden perfectamente Que significa esto Simbología judía Es un gentil No te entiendes Lo que está pasando Este hombre Porque está montado Un burrito Eres un judío Todo cobra sentido Entra entonces Montado en un pollino Entiendan Que Cristo está proclamando Su reinado Según la profecía De Zacarías Capítulo 9 Ahora bien Empiezan a hacer Dos cosas Bueno Tres cosas Tiran mantos Dice la multitud Numerosa Tendían sus mantos En el camino Y cortaban Ramas Bien ¿Por qué hacen esto? Pues El tema de lanzar Mantos Tenía que ver Con realeza Hay un episodio Un ejemplo Medido En Segunda de Reyes En el Antiguo Testamento De nuevo Mateo es un teólogo Del Antiguo Testamento Segunda de Reyes 9 Versículo 13 Habla sobre la coronación La coronación De De Yagú Un rey en Israel Y en su coronación El pueblo Tendían sus mantos Delante de él Era una señal De que Él era el rey No quitaron sus mantos Porque tenían calor Porque estaban en pleno abril Y se estaban muriendo Del calor Como aquí en Andalucía Era una proclamación Del reinado De aquel que venía Montado En empollino Y la otra cosa Que hacen Es cortar Ramas De los árboles ¿Por qué hacen esto? Vale Los mantos Proclamación de realeza Lo de las ramas Tiene que ver Con de nuevo Una costumbre nuestra Que alguien Que no sea De nuestro contexto De nuestra época Lo entendiese Por ejemplo Digamos que yo soy Un extraterrestre Y yo llego aquí A Almería Y estáis en un evento Muy importante Y alguien aquí Nicolás Saca la alfombra roja Todos entendéis La razón por la cual El hermano Saca la alfombra roja Porque significa Que O el rey estará O un El presidente El ajoy estará O O alguna Persona En eminencia Va a estar aquí Y nosotros Entendemos El tema De la alfombra roja Porque somos Del siglo XXI Yo no entiendo esto Porque soy un extraterrestre Yo vuelvo Al primer siglo Cuando ellos Están cortando Las ramas Y las colocan En el camino Están sacando La alfombra roja Es simbología Judía Del primer siglo Significa Que aquel que viene Es grandioso Es real Algunos Han postulado Que se trata De una celebración De la fiesta De los tabernáculos Pero bueno No me convence Ya que la fiesta No se celebraba Hasta bueno Seis meses después Que las dos fiestas Están bien Separadas En el calendario judío Pero lo que están haciendo Las personas La multitud La muchedumbre Están proclamando Que Cristo es el rey Y esto lo vemos En la expresión Que usan Dice lo siguiente Hosana Al hijo de David Dos palabras Importantísimas En la tradición Profética judía Hosana Hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Tenemos que entonces Definir bien Estos conceptos Hosana Es una traducción Del habreo Del arameo Y literalmente Traducido Castellano Significa Hosana Significa Te ruego Que nos salves Te ruego Que nos salves Y además De ser una petición Llegó a ser Una afirmación Y se podía usar En el sentido De que La salvación Ha llegado Así que Hosana Es tanto una petición Como una afirmación Cuando ven a Jesús Están proclamando La salvación De Dios Ha llegado La expresión Por si ruego Que habéis estudiado Sale O lo cogen De los salmos Jalel Los salmos Jalel Jalel es la traducción De la palabra Alabanza Al arameo Y en todas Las festividades Judías Cantaban Los salmos Jalel Y los salmos Jalel Van del salmo 113 Hasta el salmo 118 Del salmo 113 Hasta el salmo 118 Estos salmos Son conocidos Como los salmos Jalel Que cantaban En las festividades Judías Y en el último salmo De los salmos Jalel En salmo 118 Versículo 25 Dice esto Oh Señor Sálvanos Ahora te ruego Hosanna Hosanna Sálvanos Ahora te ruego Oh Señor Que nos hagas Prosperar Bendito El que viene En el nombre Del Señor Cuando entendemos Todo el contexto Del Jalel Hosanna Y toda la tradición Profética Y luego Juntamos esto Con los mantos Y luego Con las ramas Que están haciendo Proclamando El Señor Y el Cristo Sobre Israel Están Reconociendo A Jesús Como El Mesías El que iba a traer Liberación De nuevo Leemos el pasaje Con ojos sentidos Y perdemos Estas cosas Pero si nos metemos En zapatos judíos Entendemos todo Entonces Aquí Hosanna Es una expresión Mesiánica Y la expresión Hijo de David Es Judío Es un vocabular Es una expresión Judía Y se usa Diecisiete veces En el Nuevo Testamento Hijo de David Es sinónimo De Mesías Y el término surge En segundo de Samuel Siete Cuando Dios Le promete a David A un hijo Pero un hijo Que va a reinar Eternamente Y precisamente En el día De mi ordenación Pedro Blois Hizo referencia A este capítulo Refiriéndose a Cristo Que Cristo Está edificando Su iglesia Que él va a reinar Entonces Vamos a entender esto Todo el contexto Está saturado De simbolismo judío Sus palabras Y sus acciones Reflejan Que Jesús Es el Mesías Profetizado Y pues podemos leer Por ejemplo Cuando Cristo Sana Al ciego Este partimeo ¿Qué dijo partimeo A Jesús Antes de que tuviese Mesícord Y él ¿Te acuerdas De cómo se le dijo Jesús? Ahí está Perfecto Hijo de David Hijo de David De misericordia Está confesando A Jesús Como Mesías Luego hay dos ciegos En el camino Al Jericó Que Cristo También sana Que dicen Jesús Hijo de David Está también La mujer Que tenía la hija Poseía por un diablo Jesús Hijo de David En cada rato Están confesando El mesiazgo La realeza De Jesús De Nazaret No hay que perder Esta revista Sin embargo Sin embargo Muchos en la multitud No entendían La misión Mesiánica De Cristo Cesar Vidal Conocido historiador Evangélico Y pues Eminencia académico Dice lo siguiente Verdaderamente Verdaderamente Entusiasmados Ante lo que veían Las multitudes Comenzaron a clamar A Jesús Como Mesías Y es muy posible Que esperaran Que aquel mismo domingo Jesús Se hiciera Con el control De la ciudad Santa Estaban gritando Gozosos Contentos Y alegres Pero muchos Tenían un Cristo No conforme A la revelación De Dios Y pensaban Que Jesús Iba a venir Con el fin De Degollar A Herodes Matar A Pilato Quitar El humo romano Y establecer El reino Israel Y vieron a Jesús Con ojos sociopolíticos Mesías social Mesías político Va a acabar Con los romanos Muchos Muchos En la multitud Que gritaban Aquel día Osada Hijo de David En una semana Estarían gritando Otra cosa Bien diferente Ahí está Pidiendo Que le crucificase No entendieron La misión De Cristo Vino montado En un pollino En son de paz Y ellos Inventaron Fabricaron Un Mesías Conforme A sus propios Antojos Caídos Principia Para nosotros Queridos Podemos estar En cultazos Bailando Brincando Saltando Chillando Y aun así No conocer A Cristo Podemos estar En momentos De alabanzo Conciertos Cristianos Y aun así No estar En sintonía Con el corazón De Jesús De Nazaret Que importante Queridos Es examinarlo Todo A la luz De las escrituras Y a la luz De Jesús Y no producir A un Jesús Conforme A nuestra imagen A nuestra semejanza Sino a someternos A la revelación De Cristo Cristo viene Montado en un pollino El mensaje Está claro Yo no vengo Aquí a matar Herodes Ni a Pilato Yo vengo En son de paz Pero el pueblo Como ellos querían Montar su proyecto Pues acaban Fabricando Otro Jesús Y por lo tanto En una semana Muchos van Estar gritando Crucificarle Crucificarle Que Dios Nos guarde De fabricar Un Jesús Conforme A nuestra imagen Y semejanza Cristo entonces Es rey De los gentiles Porque viene Montado en un pollino Y Zacarías Proclama El mesiatzo Universal De Cristo En segundo lugar Cristo es el rey De Israel Hosanna Hijo de David Los mantos Las ramas Todo esto Es simbología judía Destacando Que Jesús Es el mesías En tercer lugar Cristo es el rey Del templo Y aquí las cosas Se van a poner Bastante chungas Cristo Rey del templo Leyendo ahora Versículos 12 Y 13 Si alguien quisiera verlos Mateo 21 Del 12 al 13 Y entró Jesús En el templo De Dios Comisión fuera A todos los que Bienvías Y nos comprabas ¿No? En el templo Envolcó las mesas De los camistas Y la silla De los que Bienvías Para la mano Yo era recién convertido Llevaba Dos meses En el Señor Tres meses En el Señor Un líder De la iglesia Metodista Me subí a su coche Fuimos a un lugar A comer o algo Y me dijo ¿Tú sabías Que Cristo Pecó? Y yo era recién convertido ¿Cristo Pecó? Y dice ¿Tú no te acuerdas Que cuando entró En aquel templo? Sí, me acuerdo Entró en el templo Aquel día Cristo se enfadó Cristo pecó Menuda Blasfemia Hay tal cosa Queridos hermanos Como una ira santa O una ira felosa De la gloria De Dios Si tú te enfadas Por una razón carnal Porque no te dan Un chuche Porque alguien consigue Algo que tú quieres Es que eres un malcriado Eres un niño Eres una niña Y necesitas madurarte Un poco Pero Jesús Está enfadado Porque están Metiéndose Con la gloria De su Padre La ira de Dios Es un atributo Hermoso del Señor La ira no es No es mala Depende De la raíz Y Jesús Aquí sí es verdad El hermano De la iglesia Metodista Llevó toda la razón Pero de nuevo Me dice a mí Un chaval Recién convertido Es decir Podría haberme Destrozado la vida Si Jesús Hubiese pecado No podría ser Nuestro salvador Dios exige Un sacrificio perfecto Porque entonces Se enfada tanto a Jesús Que le lleva Literalmente A echar fuera Todo lo que vendían A volcar las pesas ¿Cómo podemos Explicar esto? Hay tres razones Para explicar El enfado Santo Del Señor Cristo no peca Cristo está enfadado Porque la gloria De su Padre Está siendo Puesta ante el juicio En primer lugar En aquellos días En el templo Tú Cuando ibas a sacrificar Según la ley de Moisés José Manuel Va a hacer sacrificio Para su familia Él lleva los animales Con él Y él luego Presenta sus animales Y los sacerdotes Degoían a los animales Y los ofrendan Al Señor ¿Qué pasa? Pues como los sumos sacerdotes Tipo Pastor de la iglesia O el presidente De la Alianza Evangélica O de Lausana Tipo Importante Pablo Evangélico Él dice A sus sacerdotes Pastorcitos O los que les serían Mira Vamos a buscar Manchas en los animales Y montar un sistema De marketing religioso Y tendrán que comprar Los sacrificios De nosotros Entonces ¿Qué hacen los sacerdotes? Poco a poco Conforme van avanzando Desde décadas Los siglos Tienen todo un sistema Montado Por una tradición De los hombres En base a avaricia Y codicia Y la gente Tiene que llegar José Manuel Si quiere ofrendar Por los pecados De su familia Serán pocos ¿No? Porque sois buena gente ¿No? Serán pocos Pero Él llega Y tiene que comprar Del sacerdocio Los animales Cuando lo leí Y se estipulaba claramente Tú puedes llevar Tus animales Tienes un perrito Ahí Sam Que es un gigante Tú puedes llevar a Sam Bueno Puedes sacrificarle Con toda libertad Pero poco a poco La corrupción Religiosa Iba Sacando dinero Del pueblo Ya sabemos No conocemos algo de esto ¿No? En nuestro contexto europeo Jesús se enfada Porque ve que hay corrupción aquí Están abusando De su poder Como sacerdotes Y no están Permitiendo que la gente Presente sus propias Ofrendas Los sacerdotes Entonces En vez de bendecir Al pueblo Estaban siendo una piedra De tropiezo Estaban promocionando Esclavitud Abusando De la gente De forma económica Jesús se enfada Porque ve que están Violando la palabra De Dios En base a tradiciones Segunda razón Por su enfada Cuando tú entrabas En el recinto Del templo No podías usar Dinero romano ¿Alguien sabe por qué? Es una pregunta difícil ¿Alguien sabe por qué No podías usar Dinero romano En el templo? El símbolo del césar Exactamente Porque la ley de Moisés Había estipulado No harás Ninguna imagen Por lo tanto Tú no podías entrar En el templo Con una moneda romana Que tenía la cabeza Ahí del césar Entonces ¿Qué hacían Los sacerdotes? Otro Otra oportunidad De marketing religioso Montan Mesas De camistas Y no simplemente Te cambian dinero Por la moneda romana Para la moneda del templo Cobraban Comisiones Terribles Barbáricas Entonces No simplemente Tienen que Comprar los animales Tú tienes que ir Darles de tu dinero Y luego Te da menos Y abusaba Tu materialismo Abusaba De su propio pueblo Aunque él era Cobredor de impuestos Pero tenía un sistema Religioso Montado Que chupaba De la gente Y en vez de tú Presentarte a la iglesia Con el fin de Adorar al Señor Primero tenías que Comprar tu animal Pero antes de poder comprar No tenías que Cambiar La moneda Y luego te quitaban Un montón ¡Ladrones! ¡Ladrones corruptos! Entonces Jesús Ve todo esto Y se enfada Ahora bien La tercera razón Por su enfado ¿Dónde se estaba Dando todo esto? Lo de la mente De los animales Y luego las mesas De los cambistas ¿Dónde estaban ubicados? ¿En qué parte del templo? Porque está dividido En cuatro partes En el patio De los gentiles Los gentiles No podían penetrar Más allá En el templo Porque eran gentiles Las partes más sagradas Estaban reservadas Para los judíos ¿Qué pasa? Yo entro en el templo Y yo como gentil No puedo entrar En el lugar santo Ni santísimo Ni en el pórtico De los judíos Yo me quedo En la zona De los gentiles Yo quiero adorar a Dios He venido al templo Para alabar al Señor Pero no ¿Qué tengo alrededor de mí? Hay vacas Por todos lados Ovea ¡Me! ¡Me! ¡Blu! ¡Blu! Y luego hay gente Cambiando monedas ¿Cómo puede un gentil Concentrarse en el Señor? Alabar a Dios Bendecir al Señor Todo el sistema De marketing religioso Estaba tan montado Que los pobres gentiles No podían ni siquiera Adorar al Señor Por eso Jesús dice La casa de mi padre Casa de oración Será llamada Y la habéis convertido En cueva de ladrones Vemos que Jesús Entonces se preocupa Por los gentiles Es verdad Jesús fue enviado A las ovejas Perdidas de Israel Pero en varios momentos De los oranarios Vemos como Jesús Bendice Y sana Incluso a los gentiles Entonces Cristo Echa fuera A los que venden Cristo Vuelca Las mesas De los camistas Pero al hacer esto Se está metiendo Con la autoridad De alguien Y esto le va a costar La vida ¿Quién está cuestionando? ¿A quién está cuestionando? Al sumo sacerdote Y con el sumo sacerdote No te metes Tú te metes con él Hasta luego Hasta luego, cabeza Jesús Está cuestionando Abiertamente Todo el sistema Religioso Montado por el sumo Sacerdote corrupto Y por lo tanto El día siguiente Cuando Jesús Vuelve al templo La primera cosa Que los líderes religiosos Para preguntar a Jesús El día siguiente es ¿Bajo qué autoridad Has hecho esto? ¿Quién eres tú Para cuestionar La autoridad Del sumo sacerdote? Y Jesús Contesta de una forma Paradójica Bueno Yo os diré ¿Con qué autoridad He hecho esto? Si vosotros me decís ¿Con qué autoridad Praticó Juan Bautista? No vamos a entrar En este tema ahora A lo mejor En el retiro Hablaremos sobre esto Pero Jesús Está cuestionando La autoridad Del sumo sacerdote judío Y esto no se hace Esto no se hace Porque si tú Cuestionas al sumo sacerdote Estás finiquito Van a acabar contigo Y por lo tanto Tramaron la muerte De nuestro salvador Entonces Nadie podía Cuestionar Al sumo sacerdote Sino Dios mismo O O El Mesías Jesús de nuevo Al hacer esto Está proclamando Su Mesías Él es el Mesías Él es el que tiene Autoridad Es rey De los gentiles Es rey De Israel Y es Rey del templo Porque el templo Es de su padre Y os acordáis De una frase Impactante Que Jesús dice En Mateo 12 Versículo 6 Y esta frase Está clavada En la iglesia De Israel Sanz en Córdoba Uno mayor Que el templo Está aquí Tú dices esto Del primer siglo Eso es como decir Que Moisés Era un hereje Uno mayor Que el templo Está aquí Jesús es el rey El templo Jesús Es el Mesías Y muchas veces Si seguimos a Jesús Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Con autoridades Sociopolíticas Y Simultáneamente Vamos a tener problemas Con autoridades Religiosas Forma parte Del paquete Queridos Lo siento mucho Pero si vamos A seguir Crucificado No podemos esperar Los aplausos De un sistema Corrupto Y deprimado Sigamos a Cristo Aunque nos cueste La sangre Aunque nos cueste La vida Llegamos así A versículo 14 Cristo es el rey De la naturaleza Y ahora pensando En Ramón Y su cuerpo Precisamente Hemos estado Orando por él En versículo 14 Si alguien quisiera leerlo Jesús es el rey De los gentiles Porque viene Voltando a un pollino Jesús es el rey De Israel Osana Hijo de David Ramas Mantos Jesús es el rey Del templo Se autoproclama Mesías Al cuestionar Todo el sistema De sumo sacerdote Solo Dios El Mesías Podría actuar De esta forma Cuarto lugar Jesús también Es el rey De toda la naturaleza Vinieron a él En el templo Ciegos Cojos Y él Los sanó Mira Hay un sinfín De textos ¿Qué hago? Podría citar Un moldellón De textos diferentes De episodios En el Nuevo Testamento Donde Jesús Sana Libera Resucita A la gente Mira Un ejemplo Marcos 5 Cuando Jesús Está con el Endominado De Gabara Jesús le dice Al hombre ¿Cómo te amas? Y el demonio Contesta El diablo Contesta diciendo Legión Porque somos muchos Y legión Bueno Según lo que dicen Los historiadores Legión corresponde A cinco mil personas El texto Sin embargo Marcos 5 Dicieron que los demonios Entraron en dos mil cerdos O sea Había muchos demonios Ahí Dos mil demonios O cinco mil demonios No sabemos cuantos había En aquel hombre Pero Aquí está la pregunta ¿Quién es más poderoso Hermano? ¿Jesucristo O un demonio? Jesucristo es más poderoso Segunda pregunta ¿Quién es más poderoso? ¿Jesucristo O dos mil demonios? ¿Quién es más poderoso? ¿Jesucristo O cinco mil demonios? Jesucristo es más poderoso Jesucristo es soberano En todo Su ministerio Ejerce Una autoridad En palabra Y en hechos Que es imprescindible Impresionante Cristo sana Cristo libera Cristo resucita A la gente Es más poderoso Que la muerte Más poderoso Que la enfermedad Más poderoso Que el diablo Más poderoso Que cualquier enemigo suyo Por algo Es el Mesías Es el Señor Esta observación Tiene que ayudar A nosotros Hermanos Si vemos El diablo Por todos lados A lo largo De mi vida cristiana Y hoy he pasado Por un tiembecillo Cuando casi me metí En toda esta escuela Cada vez que ves Una sombra en tu casa Ahí está el diablo Ahí está el demonio Y tienes que despertarte A las tres de la mañana A buscar aceite Echar aceite Y reprender En el nombre del Señor Hermanos Yo conozco A gente que vive De esta forma Estuve varios meses Viviendo con hermanos Que pensaba de esta forma Y yo tenía unas ganas Increíbles De salir de aquella casa Yo vivía No posible Yo vivía afligido Solo veía en el diablo Cualquier miedo Porque cada noche A las dos de la mañana Llamándome a la puerta Hay que ahora Hay otro demonio Aquí en la casa Hermano Hermana Si tú de verdad Has visto La suprema Grandeza De Jesucristo No vas a preocuparte Tanto por el diablo Puede haber Dos mil demonios Ahora mismo Sentados en esta silla Dos mil No pasa nada Porque Cristo está aquí Y es más poderoso Que dos mil demonios Y si vivimos A la luz De la gloria De Cristo Nos libramos De ver al diablo Por todos lados E incluso Queridos En cultos De oración Hay gente Que se levanta En la oración Dirigiéndose Al diablo En la oración Y empiezan Orando al Señor Y luego en un momento De la oración Y diablo Hoy nos levantamos Contra ti Y te echamos Fuera En el nombre de Cristo Están orando Al diablo Hermanos No demos al diablo Más centralidad Más supremacía De lo que le toque a él Cristo es todopoderoso Y si estamos En él Escondidos en él Fundados sobre él Podemos estar tranquilos Cuando surge El diablo No vivamos Con este miedo Que paraliza A mucha gente Pero Jesús Entonces Por medio De estos señales Liberación Sanidad Resurrección Todo lo que hacía Eran pruebas De su mesiazco Juan Bautista Está a punto De ser sacrificado Y pasa por un momento De debilidad De duda Y envía a sus discípulos A preguntarle a Jesús Oye Preguntarle a Jesús Si es Aquel que había venido Y Jesús Que le contesta A los discípulos De Juan Bautista ¿Os acordáis? Ahí está Tú Tú ves Y dile a Juan Los legrosos Son cenados Los ciegos ven Los cojos Saltan Y a los pobres Les es anunciado El evangelio ¿Por qué Jesús Contesta de esta forma? ¿Por qué Jesús No dice A los discípulos Dile a Juan Que sí Soy el mesías Dile que sí ¿Por qué? Dice eso Porque está citando La escritura Y está citando Isaías 35 Versículos 4 5 y 6 Cuando el Señor Profetiza Que el mesías Va a limpiar A los legrosos Dar vista A los ciegos Sanar A los enfermos Entonces Cuando Cristo Contesta De esta forma Juan Escucha las palabras Y enseguida Juan Un experto En el antiguo testamento Se acuerda Dice ahí Es capítulo 35 Cristo se resía Y se muere En paz Entonces Jesús Al dar esta respuesta A Juan Está dándose A conocer Como el Señor Sobre todo Sobre toda La naturaleza Por esta razón Hermanos Podemos orar Por gente Como Ramón Hermanos enfermos Que lo están pasando mal No tenemos que Limitar Nuestras oraciones A la esfera Almática Señor Regenera el corazón De este Hombre perdido Convierte el corazón De mi hijo Señor También podemos orar Por cosas corporales No es Menos espiritual Orar por cosas Corporales Porque el Señor Es el Señor Sobre esta esfera También Por lo tanto Podemos orar Por el cuerpo De Ramón O de Ramón Guzmán Cuando le han operado Carolina Podemos orar En base a la palabra Del Señor Porque Él es Dios Sobre la esfera Corporal Podemos orar Por nuestros lugares De trabajo Señor Bendice mi negocio Señor Estas oraciones También son correctas Porque confiesan fe En el Señorío De Cristo Sobre todas las esferas Jesús no es únicamente Señor del templo Religioso Sino también De los negocios Del mundo corporal Del mundo De ahí fuera Así que Entender esto Queridos Y así Podéis entregar Vuestros cuerpos Al servicio Del Rey Entender entonces Que si tú eres Un estudiante Y tú estudias Con excelencia Dios recibe Tus estudios Como una ofrenda Grata a Él Tus estudios Son una forma De glorificar a Dios No pienses Que bueno Si no estoy tocando El teclado Aquí como lo hace Priscila O tocando como José Cantando como Esperanza No puedo adorar a Dios Incorrecto Si tú estudias Para la gloria de Dios Dios está siendo Exaltado A través de tus estudios Vosotros Hermanos Hermanas Que estáis trabajando Bueno Todos Muchos Tenéis trabajos Diferentes Pero aplicar Este principio A vosotros mismos Tú entras en el trabajo Estás cumpliendo Con tu horario Fielmente No estás perdiendo El tiempo Con tonterías Estás ahí trabajando Bien Siriendo al Señor Aunque tu jefe No esté mirándote Todo esto que tú haces En tu lugar de trabajo Te lunes al sábado Dios Lo está recibiendo Como alabanza a Él Y hay que entender Si es verdad El domingo Alabamos y adoramos Amén Pero Mañana Vamos a estar Bueno mañana Mejor estamos de vacaciones La semana que viene Estamos devueltos En el curro Adorar al Señor Alabar a Dios En tu hogar En tu hogar Tú alabas a Dios Hermanos Cuidamos a nuestras mujeres Las amamos Las atesoramos Estamos alabando a Dios Mujeres también Cuidando Y bendiciendo Sus esposos Están alabando a Dios Hijos Hijas Obedeciendo Respetando a sus padres Están alabando a Dios Tenemos que entonces Dejar de ver la adoración Simplemente Como un fenómeno Dominguero Y luego incorporar La alabanza En todas las esferas De nuestra vida Jesús es el Señor De la naturaleza De todo No simplemente Del templo religioso Y así llegamos Al punto final Y el punto Que más me bendigo A mí En la preparación Del mensaje Y de nuevo A veces Levanto la voz Y peleo Por contenerme Por no molestaros Pero Voy a tener que ejercer Todo el dominio propio Aquí Para no saltar El quinto punto Y esto es Glorioso Lo que vamos a tocar Ahora para acabar Cristo Rey De reyes Cristo Rey De reyes Vamos a leer Bueno Lo primero que vamos a leer El texto Del 15 al 17 Si alguien quisiera leerlo Mateo 21 Del 15 al 17 Si alguien quisiera leerlo Si alguien quisiera leerlo Si alguien quisiera leerlo Y Dios Álvaro Salió fuera de la vida Y en su voluntad Y en su voluntad Y en su voluntad Gracias Finalmente llegamos Al quinto aspecto Del reinado de Cristo Hemos hablado De Cristo Rey de Israel Rey de los Gentiles Rey del templo Rey de la naturaleza Ahora Jesús El Rey de Reyes En estos últimos Versículos Volvemos a lo que comentamos En el segundo punto Sobre Hosanna El hijo de David Y aquí aprendemos Un matiz Sorprendente En estos versículos Del 15 al 17 Los fariseos Están bien Molestos Y enfadados ¿Por qué? Porque no aceptan La autoridad de Cristo Desde el primer día De su ministerio Se opusieron a él Y ven que los seguidores Del Señor Están gritando Hosanna Hijo de David Hosanna Hijo de David Son fariseos Entienden el contexto Antiguo testamentario Saben perfectamente Lo que están diciendo Los jóvenes Están proclamando El mesiazco de Cristo Que es el mesías Y dicen al Señor Que reprenda A los discípulos Esto sucede En toda la época Cuando el Señor Todos aquí en la iglesia Todos aquí en la iglesia católica No Querían matarlos Querían quitarlos De medio La misma reacción La misma reacción religiosa Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo aquí Los fariseos odian Aborrecen Detestan A Cristo Y dicen a Cristo En el versículo 16 No, no dice esto Dicen ¿Oyes lo que estos dicen? Están gritando Hosanna Hijo de David Hosanna Hijo de David ¿Oyes lo que estos dicen? Si leemos en Lucas De hecho llegan a reprender a Jesús Y dicen a Jesús Maestro Reprende Reprende A tus discípulos No querían que Jesús Fuese el proclamador Rey Señor Mesías Tienen que quedar Quedarse calladitos Reprendenos Jesús Y Jesús Contesta Diciendo Que las mismas piedras Si estos Se callasen Las mismas piedras Clamarían Y aquí en el versículo 16 ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice Si Si Oigo perfectamente Lo que están diciendo Me encanta Jesús Es un si baroní No es el si Del político evangélico Bueno no vamos a decir Nada para no ofender a nadie Vamos a grato No Si Oigo perfectamente Lo que están diciendo Si lo oigo Y no voy a reprender Porque lleva la razón Y mira lo que va a decir Jesús ahora A los fariseos Los fariseos Son los teólogos Ungidos De su época Los que conocen El texto bíblico De pe a pa Los que te dan Una paliza En cualquier concurso bíblico Jesús Mira lo que dice Un fariseo Increíble Con cierto Sarcasmo Versículo 16 Si Nunca leísteis Esto no lo dice Un fariseo Si tú quieres Fastidiar Un fariseo Nunca leísteis Lo que dice La escritura No puedo Expresar Lo que hubiera Provocado En un fariseo Escuchar esta pregunta Nunca leísteis Y luego que dice El Señor Nunca leísteis De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste La alabanza Bien Está dando Una paliza Impresionante A los fariseos Y Cita Un texto Bien Problemático Está citando Salmo 8 Y si tú lees El texto original Salmo 8 Es un salmo Dedicado A la Alabanza A Dios Repito A Dios Dice el salmo En el original Salmo 8 1 Oh Señor Señor nuestro A Dios Cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra A Dios A Dios Has puesto Tu gloria Sobre los cielos De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza Perfeccionaste La alabanza Hermanos Daros cuenta De lo que está Haciendo Jesús Aquí Está cogiendo Un texto Salmo 8 Centrado En Alabanza A Dios 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 Es un salmo Teocéntrico Centrado En Dios Jesús Coge este Salmo Y los fariseos Dicen Reprende A tus discípulos Porque te están Alabando Y Jesús Coge un salmo Dirigido A Dios Y aplica El salmo A sí mismo Hermanos Esto no se hace Esto no se hace Un hombre No puede Hacerse Pasar Por hijo De Dios Jesús Se está Proclamando Más que el Cristo Más que el Mesías Más que un mero Maestro religioso Jesús Está Proclamando Su divinidad Tú No puedes Aplicar Este salmo A ti mismo ¿Os acordáis Queridos Cuando Jesús Dice A los judíos A los fariseos Os digo Que antes De que Abraham Fuese Yo Soy Hermanos Esto no se dice Esto no se dice En un contexto Esto no se dice Te estás metiendo En problemas En un rollo Jesús Se autoproclama A Dios Y dice El texto A continuación Que tomaron Piedras Para Arrojárselas ¿Por qué? Porque Él Siendo hombre Decido pasar Por Dios Yo quiero Proclamarlos En esta mañana Hermanos Que Jesucristo No es meramente El Cristo Jesús No es meramente El Mesías Jesús No es simplemente Un profeta De Nazaret Yo proclamo En esta mañana Que Jesucristo Es la bendita Segunda persona De la Trinidad Yo os proclamo En esta mañana Que desde antes De la fundación Del mundo El Hijo Existía En plena comunión Con el Padre Y con el Espíritu Santo En esta mañana No proclamo A un Cristo Muerto Difunto Un maestro Religioso Fracasado En esta mañana Proclamo A Cristo Rey De Reyes Señor De señores Campeón De campeones Capitán De capitanes Él Es Dios Por lo tanto Solo en Él Hay salvación Ahora entendéis La razón Por la cual Querían hinchar a Cristo Un hombre Un hombre no puede hablar De esta forma Si yo citase Este salmo Aplicándolo A mí mismo En esta mañana Tendríais todo el derecho De matarme De tirarme las sillas Y de acabar Con mi vida Pero Jesús Es Dios Y aunque Y aunque Y aunque nació Hace dos mil años De la Virgen Ella existía Antes De la fundación Del mundo Porque escrito está En el principio Era el Verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Cristo Cristo Es Dios Cristo Es Rey Por lo tanto Dos mil Demonios No son Ningún problema Para Cristo Él está de trono Y el sumo Sacerdote Está enfadado Y va por Cristo Pero Cristo Es más poderoso Que el sumo sacerdote Y los fariseos No lo abaten Y quieren acabar Con él Pero Cristo Es más poderoso Que los fariseos Porque Cristo Es Dios Queridos hermanos En esta mañana No nos hagamos Esclavos De ningún sumo sacerdote No nos hagamos Esclavos De los fariseos Religiosos Seamos esclavos Del Rey De Reyes El Señor Jesucristo Capitán Del Ejército Celestial Hay uno En el trono No es el sumo sacerdote Él ya está muerto Todos aquellos fariseos Muertos Pero dos mil años después Cristo Sigue vivo Cristo Sigue reyendo Él es el Señor Pase Lo que pase Gloria al Señor Gloria a Dios Por Cristo Gloria a Dios Por el Evangelio En esta mañana Acabamos entonces Amados Recapitulando Lo que hemos aprendido Sobre la realeza De nuestro Salvador En este Domingo de Ramos Primer punto Hablamos de Cristo Rey de los Gentiles Cristo Entra Montado en un pollino Cumpliendo la profecía De Zacarías 9 Que dice que el reinado De Mesías Será universal En segundo lugar Hablamos de Cristo El Rey de Israel Y comentamos El significado De Hosanna Hijo de David Las ramas Los mantos Todo Cargado De simbolismo Mesiánico Tres Jesús es el Rey Del Templo Nadie podía Cuestionar La voluntad Del sumo sacerdote A no ser Que fuese Dios Mismo O El Mesías Jesús revela Que el es Señor sobre el Templo Y el echa Fuera la corrupción De la Iglesia En cuarto punto Jesús es el Rey De la naturaleza Sana a los enfermos Echa fuera A los diablos Resucita A los muertos Es más poderoso Que dos mil demonios Es Señor Sobre todas Las esferas De la vida Y en quinto lugar Y gloriosa verdad Nos es Es el Rey De Reyes La cita Que Cristo Emplea Para defender Las palabras De alabanza De sus seguidores Revelan Que Él es más Que Él es más Él es más Que el Mesías Él es el Rey De Reyes Que pronto Ha de volver Y por lo tanto Oramos Con la hermana Encarna Maranata Señor Ven pronto Señor Montado En tu caballo Blanco Cristo Viene En esta semana Recordemos entonces En esta semana De sufrimiento Y de pasión Que el que sufre No es un mero Maestro religioso Es Dios Sobre todas las cosas Y puesto que Él es Dios Su sacrificio Tiene vigencia Eterna Su sangre Que perdonó Los discípulos Hace dos mil años Es capaz De perdonar Nuestras ofensas Hoy En dos mil diecisiete En esta mañana Nos estamos dirigiendo A Dios mismo Gloria al Señor Oremos Al Señor En esta mañana Con este espíritu De gloria Y exaltación A Él Bendito Bendito Dios Oh Padre Gloria a ti Por el Evangelio Gloria a ti Por tu amado Hijo En Él Hemos recibido Tu beso Oh tu Hijo Es tan perfecto Señor Aunque aquí Como predicador Procuro en la medida De lo posible En la medida De lo humanamente Posible Intento Señor Dar a conocer Algo de su grandeza Pero Señor Te pido Que por tu Espíritu Santo Tú estés sellando En el corazón De cada hermano Hermana La grandeza Incomparable La excelencia Suprema De Cristo Señor Ayúdanos a entender Que no es un sin de maestro Religioso Es más que el Cristo Es más que el Mesías Es Dios mismo Es el eterno Dios Manifestado en carne Y Señor A lo largo de todo Lo que nos ha enseñado Mateo Ayúdanos a ver Su realeza Su reinado Su Mesías Gracias Señor Por hacer de tu Hijo El Rey de los Gentiles ¿Y acaso no es verdad Que has glorificado A tu Hijo Entre los Gentiles? Mientras yo predico Aquí en esta mañana Señor Hay millones de hermanos Aquí en Europa En África En América del Norte América del Sur En todo Señor El planeta Hay hermanos Ahora mismo Congregados Exaltando a Cristo Señor Has cumplido Con tu promesa Has glorificado A tu Hijo Entre las naciones Señor Y es glorioso Y nos da gozo Unir nuestra voz Y nuestro corazón Y nuestra alabanza A las alabanzas De nuestros hermanos Y hermanas redimidos Alrededor del planeta Señor Oramos Que sigas glorificando A tu Hijo En todas las naciones Que avives Señor En las naciones Donde hay apostasía Y decadencia Que tu Evangelio Penetre En las naciones Que están cerradas En contra de la proclamación De la palabra Señor Glorifica a tu Hijo Que sea Rey Rey sobre los Gentiles Gracias también Porque es Rey Sobre Israel Y también decimos Hosanna Hijo de David Confesamos Confesamos que en él Se ha cumplido Al pie de la letra Las profecías Mesiánicas Del antiguo pacto Gracias Señor Porque no mentiste A tu pueblo Cumpliste todo Aquello que habías Profetizado Y prometido Gracias Por cumplir Tus promesas Señor Hemos visto también Que es el Rey Del Templo Señor En medio de toda La porquería Y corrupción Y basura Que había ahí Señor Él entró Para purificar Y lo hizo Porque era tu Hijo Lo hizo Porque era el Mesías Lo hizo Porque era Dios mismo Enviado en carne Señor No nos permitas Convertirnos Señor En una asociación Sociopolítica Religiosa Corrupta Chupando de la gente Estafando a la gente Señor Queremos predicar Tu Evangelio Queremos dar A conocer a Cristo A todos Y nuestro deseo Es que una gran multitud Señor Te adore En espíritu Y en verdad Señor Echa fuera La corrupción Por si Si está manifestándose En nosotros Señor Aleja a tu pueblo De la corrupción Señor Y Dios Llegado Este clamor En el cuarto punto Él es Rey Sobre la naturaleza Alejanos también De la corrupción En el trabajo De la corrupción En el hogar De la corrupción En cualquier esfera Que no sea La religiosa Señor Queremos ser Transparentes Limpios Purificados Delante de ti Señor Para darte a ti La gloria Y la honra Ya que nos has Colmado De tantísimo bien Y Señor Y Señor En ti tu lugar Como contener El gofo Que hay Surgiendo en esta alma Al considerarte El Rey De Reyes Al considerar El Salmo Concreto Que escogió Tu Hijo Para luego Aplicárselo A sí mismo Oh es maravilloso Señor Es glorioso Saber que Jesús Incluso Con todo el mundo En su contra Y el sumo Sacerdote Los saluceos Y los fariseos Y los escribas Y aún así Seguía proclamando Tu palabra Señor Damos valentía Damos fuerza Damos de nuevo Porque es verdad Que tenemos enemigos Y tal vez Señores No 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 van a Tal vez matarnos Pero si es verdad Hay amistad Hay botes Que se levantan En contra de nosotros Porque amamos Tu palabra Y enséñanos A ser fieles Hasta el fin Como tu Señor Que incluso En la cruz Estamos quitando El Salmo 22 Incluso Dijiste Consumado Es Hasta el fin Vivías Tu hijo Vivía Y dio su vida Con el fin De cumplir Las sagradas Escrituras Y Resucitó Para cumplir Las sagradas Escrituras Señor Damos de nuevo Para ser un pueblo De tu palabra Y ahora Señor Que vamos a orar a ti En el nombre De tu amado hijo Recibe estas oraciones Como una ofrenda De amor a ti Como una ofrenda De alabanza Señor Nos da amor a ti Porque eres magnífico Señor Eres maravilloso Y las palabras En el diccionario Señor No hacen justicia Tu graneta Y excelencia Que seas Engrandecido ahora A través de las oraciones De tu pueblo Te damos gracias En Cristo Por tu potente palabra Gracias Señor En Cristo el Rey Cristo el Rey Cristo el Rey Amén Señor Alabado seas Oremos al Señor Amados hermanos Como siempre En el nombre Del Rey de Reyes Jesucristo Oremos al Señor Amén 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 Amén